...están tomando las novedades de las últimas horas, Gloria. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches para todos. Ah, perdón, ya no sabía que estamos. Estamos, estamos aquí como siempre. Bueno, obviamente ahora le trasladamos la consulta nuevamente. Gloria, quiero comenzar preguntándote, porque hoy es un día muy importante. Ha llegado Fernando Burlando, Miguel Ángel Pierri, te has reunido con ellos. ¿Cómo te sentís a raíz de esta reunión? Ayer llegó Burlando, anoche estuvimos hablando, nos reunimos, vimos, se reunió con Gustavo Brién, y bueno, estuvieron hablando sobre el caso, me estuvo preguntando sobre qué había pasado en estas dos semanas, le pareció una vergüenza el manejo de la causa, y bueno, hoy vino el doctor Pierri, estuve a la mañana, recuerden que mi abogado, Gustavo Brién, pertenece al equipo de Pierri, así que, bueno, Burlando ahora está con el tema de la matriculación, porque tiene que matricularse acá en el Chaco. Sí, Pablo, ya te escucho. ¿Qué tal? Hola, Jan. Hoy me tocó hablar con... Igual hoy le firmó un poder mi hija a Burlando. Está bien. Hoy hablamos con el doctor Burlando, y también hablamos con el sacerdote que habló con César Sena. Fue muy impactante, es muy impactante lo que comienzan a revelar, ¿no?, dentro del grupo familiar. Que no sabemos todavía si es estrategia de echarse la culpa a unos con otros. César da a entender, le da a entender al sacerdote que fue la madre. Podemos escucharlo y compartirlo para que tengan en cuenta, Jan, fue, me parece, un testimonio muy importante. Para que vean, ¿qué dice este sacerdote que habló en el lugar de detención con César Sena? Lo que sí dijo es que cuando él había salido, en un momento dado, porque la madre le había mandado a un lugar que no sé a dónde, y que cuando él volvió, Cecilia ya no estaba, y que lo que la madre le dijo es que había una fuerte discusión y que ella salió de ese lugar enojada. Pero lo cierto es que los videos dicen que la chica nunca salió de la casa. La madre tenía una gran dificultad de vínculo con la chica, que de hecho no la quería, y que hubo una fuerte discusión. De hecho, él se anima a decir, creo que se le fue la mano, pero cuando yo vine ya no la vi más, Cecilia, y no sé dónde está. ¿Qué piensa de esto, Gloria? Que es mentira. Que es mentira. ¿Qué es mentira qué, Gloria, para que entendamos? Que son mentiras, o sea, se están echando la culpa a unos a otros, es una estrategia. Claro. Es una estrategia para deslindar las responsabilidades. Esto es lo que da a entender burlando. Dice que a él nadie le va a sacar de la cabeza de que acá todos contribuyeron para asesinar, para desprenderse luego del cuerpo, para hacer un prank criminal premeditado contra su hija. Exactamente, desde el momento que armaron todo un viaje, todo un proyecto de supuestamente de trabajo allá en el sur, todo, 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 porque estuvieron más de una semana, casi diez días armando todo el tema de que iban a viajar y todo ese tipo de cosas. Desde el momento que armaron eso, ya es premeditación. Gloria... Y no necesito ser abogado para darme cuenta. No, no, claro. Gloria, yo te voy a tutear si no te molesta. Yo te noto, primero, muy entera, ¿no?, a pesar del dolor, del profundo dolor que tenés, y sosteniendo, hay como una sociedad que está pidiendo un cambio. Vos sentís que tu hija va a terminar, está siendo un símbolo, y va a ser un símbolo... Yo quisiera que mi hija sea un símbolo de justicia, eso es lo que quisiera. Yo quisiera que mi hija sea el símbolo de justicia, porque aparte con todo esto... Yo vivía en un termo, chicos, yo, este... Lo único que pensaba era correr una maratón, mi vida pasaba por eso, hace más de un año que mi vida pasaba por una maratón, y no tenía contacto con la política ni nada, porque yo no miro noticieros ni nada por el estilo. O sea, yo estaba centrada en eso, y esa era mi meta, llegar a la maratón, que ahora, bueno, se terminó el tema de la maratón. Y resulta, como se llama, que ahora yo con todo esto me empiezo a enterar de, por ejemplo, que acá en 18 meses que pasaron, o un año y medio que pasaron, hay 18 chicas desaparecidas. Hoy me hablan del interior y me dicen que hay dos chicas nuevas más desaparecidas. No tenés idea la cantidad de chicas que me hablaron, que no quieren, y yo voy a respetar que no quieren hablar públicamente ni quieren dar sus nombres, y yo voy a respetarlas porque hay cosas que fueron golpeadas, que fueron violadas, que fueron abusadas, y que fue todo tapado y que estaban ligadas a este tipo de personas. O sea, delitos del poder... Si me van a abanderar en algo, porque me están queriendo meter mierda de todos lados, entonces si me quieren abanderar en algo, yo voy a ser la abanderada de este tipo de gente, de la gente que fue golpeada, violada o desaparecida. Ahí sí, ni una menos. Bien, simplemente... Eso sí quiero agarrar la bandera de ni una menos. Bueno, justamente, la última de mi parte es la siguiente. ¿Están empezando a perder el miedo? Digo, ¿del resultado de la investigación de este caso de Cecilia Stiszowski puede cambiar algo? Tanto, porque me sacaron mi hija, me sacaron la posibilidad de un cuerpo, me sacaron la posibilidad de un duelo, porque me empezaron a golpear encima que yo estaba destruida por el tema de que no estaba mi hija, que después ya no tenía esperanza que esté con vida. Encima me empezaron a pegar con su victimización de que supuestamente era persecución política, el cometillo, el puterío político y parecen betongas políticas, ¿cómo se llama? Encima de eso, me sacaron el duelo. Claro. O sea, porque vos tenés tanta bronca, tanta indignación que ya ni siquiera podés llorar. Sí, qué miedo vas a tener, claro. Que te mantiene la adrenalina. O sea, porque todos me dicen, estás entera, estás dura. No, estoy enojada. Claro, claro. Estoy muy enojada. Estoy pasando por el proceso del enojo, que fue muy acelerado, digamos. Están los cinco procesos. Yo estoy pasando por el proceso del enojo. Estoy enojada. Porque me parece indignante que una madre... Hoy puse en mi Instagram cómo empezó todo esto. Con un video de una ama de casa que pedía por favor, y que lo único que decía es si la viste, por favor, llamá a este número o a tu cuadra cercana a cualquier comisaría. Yo no hablé de política, no hablé de Merenciano, no hablé de nada. Simplemente pedía socorro, ayúdenme, por favor. Fue todo lo que dije. Y ahora estamos acá en este conventillo. Gracias. Un beso muy grande, un fuerte abrazo. Vamos a seguir ahí. No nos vamos a ir. Gracias, Jan. Y aunque no esté Jan, nosotros seguiremos allí presentes. Eso es el compromiso. Mientras ustedes no se vayan, tal vez, tal vez, le haga justicia. Gracias, Gloria. Claro, te escuchamos.